Ese crema Hoy, igual que ayer, estoy aquí Frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti ¿Sabes qué, corazón? Lo que significas en mí ¿Qué tendría por ti con el cara? Que vivo pendiente de ti Si no estás, no soy feliz ¿Sabes bien qué significas en mí? Corazón, ven a mí Que me desespero por ti Dicen que como te quiero tanto Porque tuve tantos amores Seguro más embrujado ¿Qué importa? Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz, no me robas Este brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Si es verdad, déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz, no me robas Este brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Música Hoy, igual que yo estoy aquí Vente al mar esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti ¿Sabes bien? Es verdad, déjalo ahí Déjalo ahí Hechizado y embrujado por ti ¿Qué pasa? Soy feliz, no me robas Este brujo, mujer Quédate por siempre junto a mí Quédate por siempre junto a mí